Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Dash in the Code Show de nuevo. Seguimos con las reacciones, las audiciones de CNCO. Nos fuimos ahora con Eric Brian Colón. Vamos a ver qué tal fue su audición en la banda. Antes de ver el video, te pido por favor que te suscribas, activa la campanita de notificaciones, deja un like y un comentario ahí diciendo qué te gusta o qué te gustaría ver en el canal. Ya tú chaves. Yo me llamo Eric Brian Colón, tengo 14 años y vengo de Cuba. Bárbaro, 14 años, señores. Un baby. Desde muy chiquito siempre me ha gustado la vida artística. Mi primer contacto con la música fue a los 5 años. Empecé a tener una guitarra pequeña. Mi bandera es mi Cuba Bella, que la tengo siempre en el corazón. Crucifijo me ayuda mucho también. Me lo dio mi abuela antes de yo salir de Cuba. Cada vez que canto, cada vez que hago algo, que estoy nervioso, pienso en ella. Contrale, señores, pero también Eric, con 14 años, se le veía muy madurito y muy centrado en lo que quería. Se le escuchaba, hay chamaquitos con 14 años que no saben lo que quieren. Yo canto y expreso todos mis sentimientos. Todo lo que no hablo lo expreso cantando. Cada vez que llego a un lugar, yo siempre hago amigos. Me veo viajando con los otros, con Kun Santens que ganen. No sé por qué, parece que es un don. Pero cada vez que llego a ese lugar, siempre tengo esas amistades que están ayudándome siempre, ayudándome. Hay personas así que hacen amigos donde quiera que llegan. Por ejemplo, yo soy uno de esos. Yo llego a un lugar y de una vez hago, inmediatamente conecto con alguien. Y me hago pana de la gente, de una vez. Ya tú, Chávez, como él dice, eso debe de ser un don. Yo dentro de la banda me vería como un conjunto de todo. Chico que canta, canta bajito, pero sexy. Es que le dedica a la gente. Ay, Dios. Sexy. Una mirada esa que mata, que las mata. Ah, pero él está con un flow, una mirada que las mata, que las mata. Está seguro, Eri. A mí lo más importante aquí es las fans, porque son las que deciden todo. Las fans son únicas. Le mando un beso a todas. Creo que sí. Señores, pero Eri estaba ahí súper coqueto. Con 14 años, agarraba y estaba enamorando a todo el mundo en esa cámara. El chamaco está súper duro, mi gente. Se queden locas. Quiero que la puerta de los jueces se abra. ¡Bienvenido! ¿Ya vieron los ojazos que tiene? Sí, tiene los ojos súper bonitos, Eri. Cuéntame un poquito de ti, de dónde vienes, cómo te llamas y cuántos años tienes. Bueno, yo vengo de Cuba. Tengo 14 años. Y me llamo Eri. Señores, pero miren, Eri fue elegante. Fue muy bonito, miren. Con un terno bien chulo. Ya tú, Chave, a romper corazones. En Colombia. Por favor, prepárense, porque a partir de este momento, la decisión está en sus manos. ¡A votar! Mira su cara, mira. Bárbaro, él no pasó, entonces. Con un 70% tú no pasas. O sea, tú no pasabas si tenías un 70%. Póntrale así, ¿no? Por lo menos póngale que si no tiene con un 40% o con un 50%, pero un 70% es mucho. 70%, Erick, casi. Es una pena de verdad. Eso como que notaba, ¿no? En ese momento eso notaba. Que con un 70%, él casi llevase la mitad del público. Mucho, Erick. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tu mamá te está esperando. ¡No votaron! Eh, Erick, Erick, ven para acá, por favor, que Ricky Martin... Ricky Martin lo quiso ver, mi gente. ¿Quiere escucharte cantar? ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Se pasó ahí de humilde, Ricky Martin. ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás, Erick? Muy bien. Es que no me lo creo. Mira, esto es un momento bien importante para ti, para tu vida, para tu carrera, obviamente. Decidí que pasaras porque vi personalidad, vi seriedad, pero a la misma vez comunicabas algo. Había facha. Y también es importante. Había facha, había facha, o sea, se veía bien. Tenía el rostro para ser artista, porque, señores, para las personas que no saben, sí tú puedes ser artista teniendo una imagen no muy agradable, pero en este mundo ahorita que vivimos, se vive de la imagen totalmente. Tú lo ves con artista ahora, por ejemplo, como... Le pongo un ejemplo. No sé si conocen a Lunai. Lunai no es el ultra mega artista, pero tiene facha, tiene belleza. Ya eso ya envuelve ya. Antes era, señores, el talento, que de verdad me parecía mejor que le dieran oportunidad a gente que tiene talento que a gente que sean bonitos. Porque ¿y entonces? ¿Y entonces? O sea, ¿para qué el talento? Entonces ahora en este tiempo, o de un tiempo hacia acá, todo tiene que ver con la facha. Si tú eres bonito y canta un poquito, olvídate que tú puedes ser un super artista. Por eso dice Ricky Martin, veo seriedad, pero también veo facha. Me gustaría que cantaras. Te queremos escuchar. Muchas gracias. ¿Qué nos vas a cantar hoy? Un siglo sin ti, Echan. Perfecto. Pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me haces. Si te he fallado, te pido perdón de la... Ok, Eri, recuerden que tengo que parar, señores. Ok, ok. Vamos bien. Ricky Martin, ultra mega serio. Alejandro San, ultra mega serio. Y Laura Pausini, observando. Bueno, todo está observando, pero hay seriedad en el jurado. La única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver, porque nunca habrá nadie que pueda... Dos, tres cositas de Eri en ese momento, dos, tres cositas, pero esa voz era una voz que se le dice varítono a la voz de él. Y se escuchaba bonita su voz. Tenemos que elegir. ¡Sí, sí, sí, sí! Es que yo represento a las chicas. Soy la chica del sitio. Sí, para mí. Voy a decir que sí. ¡Wow! Ricky Martin dijo que sí, señores. Muchas gracias. Bienvenido a la banda. ¡Muchas gracias! Hoy es el día más importante de mí. Duro, duro, duro. Yo creo que así voy a lograr mi sueño. Es que tantos años atrás del Caribe. Y tanto deseado. Y tanto soñado. Señores, qué duro. De verdad, tu chamaquito no fue tan fácil, señores. Pararse al lado de esos tres jurados que tienen la voz. Laura Pausini y Alejandro Sanz. Son ultra megas cantantes. Son demasiados, señores. Demasiados. Tienen una voz espectacular en los tres. Y cantar delante de ellos... Uno se orina. Uno se hace pipí. Yo estuviera haciéndome pipí así. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Y mira el fruto el día de hoy, señores. Son CNCO. Ultra mega duro, de verdad que sí. Bueno, mi gente, suscríbete. Dale me gusta. Activa la campanita. De notificaciones. Deja un buen like y un buen comentario. Y seguimos luego con las video reacciones de CNCO. Ya tú, Chávez. Esto es Dash and Echo Show. Xero, Chávez. O変. Y chopped. Y Y